¿Por qué se mete, güey? Buena Jordi, güey Pinchurichifu está emputado, güey La Bere se mete ahí, güey Nomás cuídenlo de arriba Cuídenlo de arriba nomás, güey Voy para arriba, voy para arriba Bere, ven de esa base, amigos, ven de esa base, Berecita Cuídenlo de arriba Venga, venga, venga No hacen que se hagan esta madre Vengan, amigos, vengan Si me matan, va a vale verga todo esto, güey Vengan, amigos Necesitamos defender esta chingadera Hijo de su puta No mames, güey Güey, Guti, si nos meten esta madre vamos a perder, güey Guti, arriba No, Guti, deja que anote abajo Güey Bueno, ahí están firiando, güey Ahí están firiando, güey Ahí vas Buena Bere, buena Bere, buena Bere Si le ganamos tú y yo, si le ganamos Hay que se meta esa madre Bere, no lo persigas, Bere No lo persigas, Bere No lo persigas Bebecita, no lo persigas No lo persigas No le vas a ganar No le vas a ganar Ayúdame, Bere No lo persigas, bebecita No lo persigas Buena 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 Iba a usar a reunite ahí No, es que no mames, Bere Y luego la Bere le tiró la ulti al árbol Valió, verga, güey Ah, bien jugado, viejones La Bere le tiró la ulti al árbol ¿Por qué, Bere? ¿Por qué le tiraste la ulti al árbol? ¿Por qué le tiraste la ulti al árbol, Bere? No lo ibas a matar, amig, al árbol No lo ibas a matar, hermosa ¿Qué pego con el Guti? No sé, güey Eh, güey, neta Primero Cabrones, güey Primero Literalmente piensa en las jugadas Guti Arriba, güey Nos están Esa pinche Rayeleki Si nos lo meten Valemos madre, güey Increíble, güey Neta Jugadas Muy, muy increíbles Iraguachen Miren al conejo Y miren a la A la lechuga Miren Pues que también ve al conejo No mames, güey El Jordi La Bere La Bere Entró a troleada Y salió troleada No mames La Bere le tiró la ulti al árbol Sobrevivir, dice Tengo que flamear a la Bere Yo la quiero mucho Pero la tengo que flamear Ay, no, güey Ay, no, güey Ese sub para calentar los combos de Luichifu No, es increíble Increíble, güey Salió troleada La pobre Bere, güey El árbol dijo ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Por qué me tiraron? ¡Viveren y ese tanque ofensivo Buenas noches! ¡Que te laquen! No, mi Bere No te puedo decir nada a ti, mi reina ¡Sí! ¡Que te laquen! No te puedo decir nada ¡Sí! Invítame, perro ¡Ay, güey! ¿Dónde estás? ¿No estás conectado, Católica? Católica y Alfa, güey En un mismo equipo Increíble, eh Bueno, separamos, bro Yo fui por el leyes Y en el Legos Arribas Fue bueno Gracias al Fix Por esas once estrellas ¿No estás conectada, Católica? ¡Sí! George El Guti está enamorado de Lara, güey Antes, cuando lo flamea Se le salía esta espuma de la boca Pinche Parecías a Charpe y Evans, güey ¡No mames! Ay, güey No sé quién es ese vato, güey Pero está Está amputada Porque la dejó Troy Bolton A ver ¡No mames! 64 batallas, güey ¿Qué pedo? ¿Qué dice la gente? ¿Lo dejamos? ¿O lo sacamos? ¿Qué dice la gente? Es que ya no flameo, veré Ya no puedo flamear Yo ya cambié Peleamos muy separados Sí, güey La neta, sí, sí Peleamos muy separados Sí, te lo entiendo, men Es parte de él No te preocupes, güey No hay pedo, no hay pedo Ay, Dios mío ¿Quién es Charpe y Evans? Déjalo, sácalo Lo va a sacar No, es un troll, es un troll Prefiero meter a la mancólica Métete pinche mancólica Aquí está la Cerotólica Yo le digo cerotólica Mira, güey, nomás entró la católica Y nos sale conexión Inestable, güey ¡Ah, perro! Gracias por esas diez Tadeo Muchísimas gracias, compadre Gracias por esas diez Suscripciones de un mes Muchísimas gracias, Tadeo, güey Saquen las ubres Como ya casi se viene el torneo de colaps Recuerden que los torneos se ponen bien mamalones Muchísimas gracias, compadre Por esas diez Mira Sáquense las chichis Gracias, gracias, Tadeo Muchísimas gracias, güey Ya no saques bajitos No, eres tú, va La Charpe y Evans Eres tú, va Déjala Si no tiene mano mínimo Tiene un nombre excelente Melanie Mejormente te tuve a jugar ¿Qué te parece, amigos? Quiero que tú juegues Melanie Bueno, dice el Tadeo Gracias, Tadeo Muchísimas gracias, Tadeo Muchísimas gracias Por esas diez, güey Eh, güey, le tocan subs A la gente Que ni participa en el torneo Güey, no mames Mejor a los que les participen No se pueden elegir A quién darle las subs Por ejemplo Juan Castillo Nunca juega a los torneos De colaboradores Nunca, güey El Chino Resendiz Tampoco, güey Pero Bienvenidos, güey Bienvenidos, güey Gracias por esa colaboración Aceptada Gracias, Chino Por aceptar la La colaboración, mi niño Recuerden Que todos los meses Regalamos Hacemos sorteos A finales de mes Gracias, Tadeo Por esas cien Digo, por esas diez, papá Mira, un pinche beso Mira La cata con todo el flow Ahorita se arma En la tercera guerra mundial Hasta me han ganas De perder la partida A propósito Mi Jesse Aguante Mediamero Se me acaba la colada Con el drink alterno Ah, mira Me cayó una Ah, era Te cayó, Gerardo Bienvenido, men Prefiero ver Qué jugar Dice Te cayó también Una colada A ti, Ever O ya eras colaborador Dame chance Una y entro con mi Blizzy A curarte hasta los pecados Bebé Jaja Aviéntame tus huevos Melanie Tus huevotes Literal Guti y yo Peleando en el centro Fue una tremenda paja Nunca lo vi Y el tanque se cree daño Y la Bere Peleando en jungla enemiga No mames Y la Bere Ay, ¿tú qué hiciste? Tú no hiciste nada, güey No seas mamón, güey No le eches la culpa a la Bere La Bere no tiene nada que ver aquí No le eches la culpa A la Berecita Es tu pinche culpa, Eder Es tu pinche culpa, mamón Ah, del Tadeo El Tadeo Si hubo un chingo de colaps, eh El buen Tadeo Si hubo un chingo de colaps, güey Mira, le tocó al Vampy, güey Vampy te tocó, güey Hasta, mira Es obra de Dios, güey Que quiere que juegues el torneo, güey Qué falta, qué falta Aguanta, aguanta Falta 30 otra vez, güey Sáquense las ures Cállate, pelicico, Eder Pendejo Mira Vaya de chichis Merga los que nos tocaron, güey Ya perdimos, güey Ya perdimos Ya perdimos, güey Ala, el Vampy Es una señal divina Dice el Jaune Sí, aquí anda el Vampy, güey ¿Cuándo es? Esta vez juego con uno de los primeros tres Que me soliciten a una ruleta Ja, ja, el Vampy Oye, Vampy Hola, Ives ¿Cómo estás? Hola, Drik Alterno Hace mucho que no te miraba Muchísimas gracias por aceptar la collab Ed Alemán Vampy Guti El Chino Gracias, güey Bienvenidos Amigos Faltaba de C, güey Agustín, gracias por estar en la collab Voy con la Católica en una línea, eh Es partida perdida, men Faltaba Faltaba de C, ¿verdad, viejones? 100% Ah, no, güey Es que estos güeyes se pusieron doble support Eso no me di cuenta, güey Y si me ponía de C, la iba a trolear, güey Ah, no